Ya que nosotros siempre hemos estado acá presentes, organizando la unión de las parejas de acá de este tema. Igualmente, la distraerte es un plenso de un municipio que lleva a mí la organización de la comunidad. A través de cada una de ellas, de la universidad, se ha venido organizando la comunidad. Y por eso creemos que el trabajo probable que se viene haciendo acá en cada una de ellas es muy importante para la formación de nuestra sociedad acá en el municipio A. Un momento más, felicitamos a la iglesia y a los novios que hoy viados con el marido y mi mujer por el gesto que el gobierno hoy de la comunidad se produjo. Muchas gracias. Estamos a la noche para continuar acá, realizando este tipo de día. Gracias. 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 Gracias.